¿Era una canción? Quiero que mis amigos, sin que te ofendan, me dejen sola. Porque me da vergüenza, yo con ellos, mis sufrimientos, y aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor, pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. Y a ver, surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que debería vivir, que no es consuelo. Quiero que se lo muerde, todas las penas que me quemó. Pero es lo que yo adoraba, y sin embargo, me abandó. Cantas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. Porque vendrán recuerdos, y horas felices, que no vendrán. Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades, que así siempre fueron verdades. Pero que hoy, traiciones son. Y ya para qué me quieres muerta, chiquitito, si tú mismo te encargaste de enterrarme en vida. Pero de estas cosas sí estoy segura, que tú no te vas a salir sin que pagues todos los males y sufrimientos que hiciste sufrir a este pobre corazón. Cruzan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades, que así siempre fueron verdades. Pero que hoy, traiciones son. Quiero que mis tantos, sin que Dios venga, me dejen solas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!